Esa tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Otra noche vi brillar un cero azul, y no estabas tú. Otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada. Y tú no estabas, esa tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Al otoño vi llegar al mar oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vi gente correr y no estabas tú. Al otoño vi llegar al mar oí cantar. Y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres. Si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr. Y no estabas tú. Y no estabas tú. Y no estabas tú. Y no estabas tú.